El obispo, en cuanto signo visible de la unidad de su iglesia particular, tiene la tarea de unificar y armonizar la diversidad carismática en la unidad especial. Es cuanto ha reafirmado el Papa en su discurso a los obispos de reciente nombramiento, reunidos en Roma, como sucede desde hace diez años, para asistir a un curso anual. Refiriéndose a los carismas, el Papa ha exhortado a los obispos a acogerlos, subrayando al mismo tiempo que ningún carisma dispensa de la referencia y la sumisión a los pastores de la iglesia. La existencia del obispo, agregó el Papa, debe inspirarse en la santidad de vida, la caridad pastoral y la oración, características que acercan a los obispos a los sacerdotes, a los que es necesario servir de ejemplo y escuchar.